Gloria a Dios, hay muchos micrófonos y no sé cuál agarrar, bendito sea el Señor, en esta hora, bendito sea nuestro Dios, Dios me bendiga a todos, bendito sea nuestro Dios, aleluya, adoramos a un Rey que vive y permanece para siempre, bendito sea el Señor, cuantos hemos venido a adorar a este Dios, aleluya, alabado sea el Señor, aleluya, bendito sea nuestro Dios, yo le voy a invitar a ponerse sobre sus pies, vamos a leer un momento lo que es la palabra del Señor, aleluya, alabado sea nuestro Dios en esta hora, vaya buscando ahí el libro de Lucas en su capítulo ocho, bendito sea el Señor, cuando lo tenga, bendito sea el Señor, glorifique al Señor con un poderoso, amén, aleluya, grande es nuestro Dios, gloria al Señor, aleluya, aleluya, grande es el Señor, en esta hora vamos a leer la palabra del Señor con reverencia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, aleluya, aleluya, la ley dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del Reino de Dios y los doce con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María que se llamaba Magdalena, de la que habían salido siete demonios, Juana, mujer de Chusa, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes, Padre de Gloria, que esté en los cielos de los cielos, señores, en esta preciosa hora, Padre, oh Dios mío, que le dio su palabra, Señor amado, solo le ruego a Dios que cada palabra, Dios mío, oh Dios de Gloria, sea la bendición, Dios del Cielo, para cada uno, oh Dios mío, en esta preciosa hora, para el amigo, como para el hermano, Dios mío, oh Dios de Gloria, en esta hora hemos adorado, oh Dios mío, con estos cánticos, Dios mío, ahora abre nuestros oídos, oh Dios mío, ahí nuestros corazones, que estemos dispuestos un momento, oh Dios mío, oh Dios de Gloria, oír su palabra, Señor, en esta preciosa hora, Padre, gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús, puede sentarse, bendito sea el Señor, aleluya, grande es nuestro Dios, bendito sea el Señor, en esta hora, dice la palabra, hemos leído la palabra, amados hermanos, algo muy maravilloso, por el cual usted y yo, oímos a diario, cada día de culto, en este lugar, bendito sea el Señor, amados hermanos, hoy nos maravillamos de una manera muy especial, cuando leemos la palabra del Señor, cuando oímos de aquellos hombres valientes, que decidieron seguir a Cristo, cuando vimos los milagros, los prodigios, que hizo nuestro maestro, cuando estuvo, en este lugar, amados hermanos, aleluya, cuando estuvo, aleluya, haciendo cosas grandes y maravillosas, pero cuando se alegra, amados hermanos, que haya mujeres también, que adoran a ese Dios vivo, que haya mujeres valientes, que haya mujeres que deciden, que sean decididos, que revida a Cristo, bendito sea el Señor, amados hermanos, oímos del apóstol Pablo, oímos de Pedro, oímos de Josué, de José, de aquellos hombres valientes, bendito sea el Señor, y dice la palabra, que aconteció, después que Jesús iba, por todas las ciudades y a la deas, predicando y anunciando el Evangelio, porque es que, amados hermanos, aleluya, bendito sea el Señor, Jesús a esto, vino, bendito sea nuestro Dios, a predicar este Evangelio, a anunciar este Evangelio, a libertar al pautivo, bendito sea el Señor, a limpiar de toda inundicia, al hombre, amados hermanos, bendito sea nuestro Dios. Alabados, alabados sea el Señor, cuando se entregue el corazón al Señor, no hay duda, bendito sea nuestro Dios, labados sea el Señor, porque el Señor ha hecho este llamado a usted de una manera especial, y creo que no hay duda de lo que está haciendo, que es de revir a un Dios de poder, que adorara a un Rey de Reyes, y Señor de señores, bendito sea el Señor. porque el que duda y piensa que no está haciendo lo correcto, no ha nacido de nuevo, bendito sea así alabado sea nuestro Dios cuando se ha decidido seguir a Jesús amados hermanos, aleluya, no vemos ni a diestra ni a siniestra nos vemos amados hermanos, ahí en la patria celestial nos vemos ahí amados hermanos aleluya, que cuando Cristo venga nos vamos a ir con él bendito sea el Señor la palabra del Señor dice amados hermanos, que Jesús andaba por todas las aldeas ciudades, aquellos lugares, amados hermanos, aleluya que el Señor dejó huella donde Él pasó, bendito sea el Señor yo no sé nosotros si estamos dejando huella que Cristo vive en nosotros bendito sea el Señor pero allá Dios, allá en la jelería bendito sea nuestro Dios en esta preciosa hora amados hermanos, dice y iban los doce con Él y iban los doce con Él porque es bonito cuando el Señor le dijo a Pedro sígueme y se fue el amados hermanos cuando Dios hizo el llamado a los doce, bendito sea el Señor le dijo sígueme amados hermanos, aleluya pero qué maravilloso es cuando usted viene a Cristo y es que ha sido libertada y liberada del demonio allí que ha visto la gloria del Señor que hay lúcada ha estado rebotando el enemigo allí y cuando venga el Señor la sacude ese demonio y sale fuera y yo le aseguro que nosotros adoramos y seguimos glorificando al Señor amados hermanos porque el Señor liberta cuántos creemos que el Señor liberta que liberta que liberta bendito sea el Señor amados hermanos y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos porque es que Pedro estaba pescando pero María Magdalena dice que era atormentada por esos demonios amados hermanos aleluya y dice la Biblia de que esta mujer desde el momento que fue libertada siguió Jesús y donde nada del maestro ahí andaban ellas también amados hermanos aleluya bendito sea el Señor y eso es hermoso y hay que gozarnos porque yo sé que mi hermano Marcio se goce cuando anda su esposa con él allí ahí amados hermanos aleluya predicando la palabra del Señor y eso amados hermanos es alegrarnos allí usted esposo que tiene a su esposa a su lado aleluya pero que se aleja hermanos es alegrarnos es alegrarnos el Señor aleluya que Dios nos ayude le dito sea nuestro Dios porque sabe amados hermanos hay hombres que lloran porque su esposa no le sirve al Señor hay mujeres que lloran porque su esposa no le sirve al Señor aleluya pero los que no pero los que estamos juntos aquí de un hermano al Señor aquí a mi esposo léjese engócese porque yo sé que a nosotros no nos gustamos no nos gustamos porque sabemos que no tenemos otro viento para servirle al Señor bendito sea nuestro Cristo y algunas mujeres vamos a enfocarnos en María Magdalena bendito sea el Señor y yo me gozo porque desde el momento en que se decide seguir a Cristo me da mirar hacia atrás porque el que mira hacia atrás es cobarde y aquí dice que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos y usted valiente usted valiente de con esta gloria al Señor porque amados hermanos amados hermanos allá eran unos cobardes pero el rey es rey que dijo este valiente este me sirve en la obra del Señor esta mujer es valiente me sirve la obra del Señor alabado sea nuestro Dios amados hermanos bendito sea el Señor dice la palabra amados hermanos que esta mujer desde que el Señor la libertó de esos demonios bendito sea el Señor le siguió dice la palabra y si ustedes gustan vaya allá al libro de Mateos bendito sea el Señor el libro de Mateo capítulo 27 dice la palabra capítulo 27 y su versículo 55 estaban allí muchas mujeres mirando de lejos los cuales habían seguido a Jesús desde Galinea sirviéndole entre las cuales estaban María Magdalena la Biblia amados hermanos mencionan muchas Marías bendito sea el Señor pero en esta hora vamos a hablar de María Magdalena una mujer bendito sea el Señor porque amados hermanos bendito sea el Señor una mujer esforzada agradecida más bien amados hermanos agradecida porque nosotros estamos aquí por puro agradecimiento porque usted nos va a venir aquí y decirle aquí te pago Señor por el milagro toma esto Señor por el milagro lo que ha hecho en mí aquí estamos porque reciba gracias a Dios por libertarme gracias a Dios porque allá no valía nada porque ahora soy una serma tuya soy un serma tuyo bendito sea el Señor no valíamos nada allá nadie daba nada por nosotros amados hermanos más en estos tiempos cuando vemos que dicen la mujer tan degradada que está en este tiempo pero vemos mujeres que estamos dobrando rodillas ahí estamos dobrando rodillas ahí clamando a ese Dios vivo para que Dios tenga misericordia del ser humano bendito sea nuestro Dios porque antes amados hermanos se dejaba ver ahí que era la mujer que se dedicaba a la mala vida pero ahora ya se deja ver a la plena luz del día el hombre vendiendo su cuerpo el hombre ahí amados hermanos dedicándose a lo que no debe bendito sea el Señor y sabemos bendito sea el Señor que Dios es bueno y nosotros que hemos sido libertados bendito sea el Señor debemos de darle la gloria de vida del Señor dice y estaban de lejos en qué momento amados hermanos en qué momento estaba esto cuando Jesús estaba ahí amados hermanos llevando aquella cruz pesada amados hermanos ahí dice que los discípulos se desaparecieron uno corrió para un lado otro corrió para el otro pero hubieron unos que se mantuvieron junto ahí con María la madre de Jesús junto ahí a aquellas mujeres bendito sea el Señor mirando de lejos bendito sea nuestro Dios porque ella sabía bendito sea el Señor y que ya el Maestro les había dicho a lo que Él bendita porque amados hermanos bendito sea el Señor dice de que estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos y si usted amados hermanos aleluya ve el ministerio bendito sea el Señor de una mujer cristiana aquí no me vaya a confundir de estoy hablando de pastorado no de mujeres cristianas que pelean la buena batalla de la fe hay en el altar de Dios en rodillas ahí peleando por las familias por los hijos amados hermanos aleluya bendito sea el Señor estamos amados hermanos aleluya frente a una batalla grande que es contra el enemigo que no es con sangre ni carne son con demonios amados hermanos que luchamos día a día dice entre las cuales estaba María Magdalena yo me imagino a estas mujeres sumamente agradecidas porque cuando Dios nos ha rescatado amados hermanos nos venimos renegando muchas veces lamentablemente vivimos algunas veces así más agradecidos como Dios ha hecho y cuando vemos la misericordia de Dios que ha hecho en nuestros hijos en nuestro pariente amados hermanos aleluya es de vivir agradecidos y decir yo sigo a Cristo y yo busco a Cristo aleluya aunque estén quizás ahí pasando situaciones pero ahí se levanta mujer de Dios ahí se levanta hombre de Dios aleluya bendito sea porque Dios es bueno dice la palabra amados hermanos que que amados hermanos que Pedro le dijo hasta la muerte iré contigo Jesús y mire amados hermanos aleluya muchas veces nos atrevemos nosotros de decirle a Jesús yo aquí me quiero Jesús y al primer prueba amados hermanos sale sacudido y se va corriendo y se olvida de lo que dijo a Dios en un altar y cuantas veces y vemos que quizás en lo físico vemos hombres amados hermanos que le decimos este hombre no se va del evangelio este hombre es fuerte en el evangelio a veces vemos hermanas así de esa forma amados hermanos que podemos decir yo quiero ser como este hombre yo quiero ser como esta mujer espiritualmente hablando bendito sea el señor amados hermanos pero la primera sacudida se sale huyendo bendito sea el señor pero este tema pero no firme y se la brilla firme sin fluctuar sin estar ahí amados hermanos bendito sea el señor diciendo hoy si mañana no 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 es bueno amados hermanos pero dice la palabra que cuando Pedro le negó él lloró amargamente se arrepentió porque es que a Dios ahorita si nos arrepentimos nos perdona y nos vuelve a levantar pero amados hermanos tiene el tiempo en el cual no podemos evitar que él vendrá como se puede sobre nosotros y ya no va a venir ya no va a venir ninguna amados hermanos salida sino sentencia bendito sea el señor dice la palabra amados hermanos de que estaban ahí le habían seguido a Jesús sirviendo porque yo no sé si usted en casa ve que la mujer le sirve echa tortillita echa lo que es lo cotidiano bendito sea el señor yo los esposos lo tengo en silencio yo a los esposos como dicen no levantan esas manos con poder y dicen gracias señor por esa esposa amados hermanos aleluya bendito sea el señor hay que darle la gloria al señor quizás pues no le va a tener tortillita hecha pero le la va a comprar la gente y ahí está bendito sea el señor lo importante es que recibe ese alimento con gracia amados hermanos aleluya bendito sea el señor y dice de que amados hermanos que estaban ahí aquellas mujeres siguiendo a Jesús y mirando de lejos el sufrimiento que llevaba el maestro bendito sea el señor estaban ahí amados hermanos bendito sea nuestro Dios con ese dolor que cuando nosotros leemos la Biblia no duele verdad que cuando nosotros leemos lo que Cristo padeció por nosotros nos motiva bendito sea el señor que lo que estamos pasando es nada comparado con lo que Cristo sufrió por nosotros bendito sea el señor amados hermanos ahí la palabra del señor es tan clara alabados sean señores dice ahí la palabra amados hermanos en el mismo libro de Mateo en su capítulo 28 bendito sea el señor bendito sea el señor a las nueve puntos se me ha dado el privilegio así es que no se me asuste alabados el mismo libro de Mateo capítulo 28 y su versículo 1 dice pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro y hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres no temáis vosotras porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado bendito sea el señor mire amados hermanos aleluya las mujeres estaban ahí frente al sepulcro amados hermanos cuando bendito sea el señor y por esta esta palabra esta amados hermanos hemos decidido seguir a cristo pues entonces amados hermanos vivamos tal como debe ser bendito sea el señor quizás allá afuera muchos dicen pero es la mujer aquí y la mujer allá pero nosotros decimos si nosotros servimos a Dios de todos los corazones porque hemos creído en un día vivo amados hermanos aleluya bendito sea el señor y quizás muchas veces desde la vida espiritual no vamos a estar de lejos pero no es verdad estamos ahí porque la llama sigue encendida la llama la juez sigue allí apuesta en nuestra vida que Dios nos ha rescatado que Dios nos ha libertado bendito sea el señor en esta hora en esta hora yo le adigo siempre a que busquemos al señor mientras pueda ser echado sirviéndole con gozo sirviéndole con alegría adorando a Cristo Jesús bendito sea el señor alabado sea el señor amados hermanos y dice la palabra bendito sea el señor este es un momento tan especial que vivieron estas mujeres cuando se deja para que le vayas bendito sea el señor es dando esa noticia tan grande y maravillosa bendito sea el señor y sabe amados hermanos aleluya de que nosotros debemos de servir de servir a Cristo no por lo que él nos da sino por el amor tan grande que un día tuvo por nosotros porque muchas veces dice dame señor y te doy esto no amados hermanos hay que servir al señor con gozo hay que servir al señor en todo momento mirar al Cristo de la gloria mirar a esos cielos viviendo ahí que Dios va a derramar esa bendición sobre vuestras vidas aleluya bendito sea el señor porque cuando un hombre y una mujer se entregan a Dios saben servir al señor amados hermanos bendito sea el señor la gloria amados hermanos menciona todo esto porque sabemos que cuando Dios lo que me goza amados hermanos es que cuando Dios liberta no liberta por un momento cuando Dios liberta a un hombre a una mujer de demonios esos demonios huyen en el nombre de Jesús huyen en el nombre de Jesús y esa mujer ha sido libertada ese hombre ha sido libertada y tiene que saltar con alegría adorando al señor permítase a nuestro Dios porque cuando Dios hizo sanidad aquellos que recibieron la sanidad no se quedaron sentados no se quedaron ahí y ya me sanó me libertó y ahora estoy no salentando de alegría dice que cuando sanó aquellos días leprosos perdió unos gozazos por lo que había recibido heredas porque Dios le había sanado de esa letra bendito sea el señor y sabe amados hermanos que las sanidades que Dios hizo bendito sea el señor esas personas vivieron gozosas espiritualmente porque amados hermanos cuanto Dios ha levantado aún de la misma muerte aún ahí en el hecho de muerte Dios ha dado otra oportunidad aún ahí amados hermanos quizás era el último respiro pero a Dios le plació como dijo aquel hombre bendito sea el señor que estaba dice llorando amargamente dado vuelta a la pared porque ya su día ya había llegado amados hermanos pero que pasó Dios le dijo al profeta vuelve y dile que le añade quince años quince años ese es nuestro Dios ese es el Dios que es poder que cuando vivamos en una situación difícil y dejemos que ya lo ponemos ahí Dios viene y te levanta venimos que no al Señor alabado ser nuestro Dios dice la palabra e ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros Galilea dice a Galilea allí le veréis y aquí os lo he dicho entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos y aquí Jesús les salió al encuentro diciendo salve y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron entonces Jesús le dijo no temáis id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí de veranes y el hermoso es el Señor amados hermanos Dios nos ama con un amor incondicional amados hermanos aleluya bendito sean señores algo maravilloso amados hermanos bendito sea nuestro Dios aquí amados hermanos no es que yo sea que esté aquí hablando de la mujer para para que el hermano bendito sea el Señor diga algo más mujer no aquí me gozo cuando hablan de los varones de Dios bendito sea el Señor y sé que mayormente siempre se habla de los apóstoles de los varones pero ahorita estamos amados hermanos viendo como es el agradecimiento de una mujer cristiana bendito sea el Señor y ese es maravilloso y el agradecimiento que debe haber bendito sea el Señor de un hombre de Dios bendito sea el Señor porque Dios llama de diferentes formas a Saúl amados hermanos se le apareció aquella luz resplandeciente y cayó dice la palabra bendito sea el Señor y ahí amados hermanos vio la gloria del Señor y desde ese momento no decidió volver a perseguir a los cristianos decidió seguir a Cristo bendito sea el Señor amados hermanos bendito sea nuestro Dios debemos siempre gozarnos en la presencia debemos siempre servirle con gozo seguir a Cristo amados hermanos porque ya la trompeta sonará y es todo lo que hace mal ya estamos como dice un alabanza en la última mía bendito sea el Señor debemos adorar a Dios con gozo alabado sea el Señor porque Cristo no hermanos no se ha ido para estar allá y se ve que se iba pero que iba a venir por nosotros como los hermanos y yo lo creo y yo sé que es verdad bendito sea el Señor y el que le espera se goza aunque vos hermanos sé que hay muchos que oramos y derramamos lágrimas por nuestros parientes porque muchos hay hijos hay padres hay hermanos que todavía no han buscado al Señor que todavía están allí amados hermanos encadenados al pecado pero hay que pedirle al Señor misericordia misericordia nada más amados hermanos aleluya porque el Señor amados hermanos cuando yo amados hermanos veo la palabra y digo cuantas veces he orado por mi padre y sigo orando verdad y no veo ahí yo le digo Señor pues que mi padre esté en el plan de tu misericordia porque cuantos ya muchos han sido reprobados de parte del Señor que querrán y no podrán porque ya no están en el plan de salvación pero nosotros no vamos a haber a nadie reprobado nosotros vamos a ver a quienes que dice la Biblia amados hermanos clama a mí yo te responderé y sé que la misericordia del Señor vendrá la misericordia del Señor vendrá amados hermanos aleluya bendito sea el Señor ahí bendito sea el Señor busque estamos siempre en la misma palabra en el libro de Juan amados hermanos aleluya vamos a volver a leerlo bendito sea el Señor para dar por terminado alabado sea nuestro Dios dice en el libro de Juan en el capítulo 20 bendito sea el Señor vuelve a relatar este caso bendito sea nuestro Dios Juan 20 11 dice la palabra pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno en la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto y le dijeron madre ¿por qué lloras? le dijo porque se han llegado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto dice he oído siempre dice la mujer es bien llorona pero mire ahí Dios se glorifica de una manera especial porque nosotros cuando venimos a la casa del Señor y derramamos lágrimas lo hacemos de gozo lo hacemos de gozo y le decimos gracias a Dios gracias a Dios amados hermanos aleluya bendito sea el Señor Dios le vuelve para siempre su misericordia hay que adorar al Señor dice la palabra amados hermanos que dice que amados hermanos aleluya esta bendición tan grande bendito sea el Señor nosotros la bendición tan grande es que tenemos a Cristo Jesús y a Él seguimos y a Él seguiremos póngase sobre sus piezas amados hermanos aleluya bendito sea el Señor en esta hora grande es el Señor y gracias Padre de Gloria gracias a Dios todopoderoso en esta hora por su palabra Dios ayúdanos a servirte con gusto Dios mío ayúdanos a vivir agradecidos Padre eterno por todo lo que usted ha hecho Padre en nuestra vida Dios mío gracias por tu misericordia gracias por su amor tan grande gracias por hacernos libres Dios mío por habernos libertado por habernos comprado con tu sangre preciosa Señor en esta hora Padre Dios mío yo sé Señor que aquí hay vida Padre que necesitan aceptarte en sus corazones Dios mío de gloria en esta hora Dios mío tenga misericordia que adoramos Rey de Gloria muchas gracias por tu palabra Señor gracias Dios mío gracias Espíritu Santo de Dios porque usted es bueno Rey gracias Padre Santo gracias Señor porque usted todavía los habla Señor gracias Padre Santo en esta hora Dios mío ayúdalo Señor Padre oramos por estas almas que están aquí Señor oramos por estas vidas que necesitan Señor tener ese encuentro con usted Padre de Gloria en esta hora Dios mío mientras la iglesia se mantiene orando hermano quiero hacer un llamado a los amigos en esta preciosa y hermosa hora si hubiera uno de los amigos que están aquí que quisiera aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador esta es una tarde especial hubiera algún amigo que quisiera que oremos en esta hora Gloria a Dios los amigos donde están los amigos quisieran en esta tarde recibir a Cristo el Señor como único y suficiente Salvador hubiera alguien en esta tarde Gloria a Dios si no hay nadie hermano vamos a orar para despedirlos en el nombre poderoso del Señor en esta preciosa hora Padre nuestro que estén los hijos de los cielos en esta hora Dios mío muchas gracias Señor por esta oportunidad que usted los permitió Señor haber estado en todo